Con todo cariño Para el hermoso departamento de Alcan Para Callejón de Canchucos, Callejón de Huaylas Rima, rima, guaita, por ti rima, rima Yo te quise con todo el alma Porque eres de flor de rima, rima Hasta la gente llegaron a odiarme Ay, guadamita, flor de amapola Yo te quise con todo el alma Porque eres de flor de amapola Hasta mi tierra llegué a olvidarlo Música maestro Ay, palomita, palomita blanca Porque volaste sin decirme nada Ay, palomita, palomita blanca Porque volaste cerrosa y quebrada Ay, palomita, palomita sonza Porque volaste sin decirme nada Ay, palomita, palomita blanca Porque volaste cerrosa y quebrada Eso Música maestro Música maestro ¡Vamos al hermoso departamento de Argas! ¡Vamos, ven y varales! ¡Va un latino de Orbegui! ¡Al distrito de San Nicolás! ¡El pueblo con ellos van a ser! ¡Vamos!